En el mes de mayo, a nivel nacional, es muy importante que las organizaciones matrices que se ve, interculturales, los batolinas, estamos y hemos convocado a ese congreso más específico que se vaya a realizar en el mes de mayo en el Alto de la Paz, aquí en la Paz. Por eso nosotros estamos totalmente sujetos a eso, porque el instrumento más IPCP es del pueblo, no es de unos tantos personas, sino es de los órganos sociales matrices que legalmente ellos son autorizados, tienen autorización del COOP, también del órgano social que reconoce el nivel nacional. Por eso algunas autoridades autonombradas que están queriendo decir que nosotros somos legítimos, se ven, no, ellos son, no. Entonces por eso estamos viendo que el día mes de mayo que se va a realizar el congreso nacional más IPCP, es muy importante que nosotros, todas las organizaciones, asistimos a eso. También ayer dijo nuestro expresidente Evo Morales que otro congreso que se va a realizar, que se ha realizado año pasado en la Ocaiña, eso ya no es válido. Entonces seguramente sí o sí tiene que acatar el congreso que se va a llevar en el mes de mayo, el señor Evo Morales tiene que acatar. Porque estamos ahí organizando las matrices más legales y por eso digo una vez más, hermano Evo, usted sí o sí tiene que acatarnos a nosotros que somos legítimos, elegidos orgánicamente. A ver, estamos viendo también, todavía no ha pasado el congreso, veremos después de eso, tal vez se va a poner mano al pecho nuestro hermano Evo, va a asistir una vez más, hermano Evo, usted asista y acata a los organismos sociales matrices que están elegidos democráticamente e ilegalmente, no a los ilegales que es el señor Ponciano, otros señores que quieren decir que nosotros somos ejecutivos nacionales. No, ellos se han autonombrado en la calle, no han sido elegidos democráticamente.